El océano es un mundo misterioso. Los humanos saben más de la superficie de Marte que del fondo del océano. Y las criaturas marinas que viven ahí, bueno, incluso aquellas que han imaginado, las han imaginado mal. Por ejemplo, el poderoso Kraken gigante, un monstruo seriento de sangre que hunde navíos. ¿Pero quién inventa estas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas y nobles protectores. Hola, soy Ruby Gilman, típica adolescente. Durante generaciones, los Kraken han protegido los mares y nos han mantenido a salvo de la criatura más peligrosa y sedienta de poder. ¿La sirena? Sí, la sirena. Pero todos aman a la sirena. ¡Se queremos muchísimo! También los quiero desconocidos. Pues claro que las quieren. La gente es ignorante. Soy Chelsea. Las sirenas son egoístas, vanidosas, narcisistas. Soy hermosa. Sí, toda una reina. Son lo peor de lo peor. Ay, ¿qué me pasa? Cuidado. Perdón. ¿Estás bien? Conozco tu secreto. Eres una Kraken disfrazada de mano. Tengo que irme, lo siento. Y pronto, todos van a saber la verdad. ¡Cállate! ¿Lista para cumplir tu destino? ¡Solo quiero vivir mi vida! Tienes poderes más allá de lo que imaginas. Este es tu momento, Ruby. ¡Ya no voy a esconderme nunca más! Abuela. ¿Sí? Quiero que me enseñes a usar mis poderes. Camuflaje. Súper velocidad. Armadura corporal. Vamos a ver qué eres capaz de hacer. ¿Tengo ojos de láser? Sí, y hacen mucho daño. Solo eres una simple adolescente. Soy una preciosa sirena. ¡Toto! No importa cuál sea el desafío, un Kraken siempre debe responder al llamado. ¡Es hora de hacerme grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así se nos hacemos!